Un hermoso desfile cívico-militar acá en la ciudad de Tranca, organizado por el señor Intendente Roberto Moreno. Hemos rendido homenaje a nuestra enseña nacional, a nuestra bandera argentina, pero fundamentalmente a su creador, el General Manuel Belgrano. Una multitud que han venido a acompañar este desfile. Más de 40 instituciones hoy educativas han desfilado. Nosotros, como gobierno de la provincia, en nombre del doctor Juan Manzur, de quien habla, de quienes me han acompañado funcionarios provinciales hoy, queríamos estar acá en Tranca, acompañándolo a cada uno de los tranqueños que han venido a presenciar el desfile. Como es costumbre en Tranca, honramos a la bandera y a su creador, el General Manuel Belgrano, con mucho cariño, con mucho respeto. Un verdadero acto de reconocimiento a este gran general, a este gran hombre, que supo escuchar a un tucumano, a un tucumano como Bernabé Arao, que su cuerpo descansa, su alma descansa acá en Tranca. Para nosotros, cada vez que celebramos, conmemoramos, en este caso, al doctor Manuel Belgrano, un prócer que tiene mucha historia, porque ha significado mucho en nuestro grito de libertad. A nosotros nos enorgullece un montón. Y es una invitación, una invitación a seguir sus pasos, a convertirnos en próceres y a seguir defendiendo nuestra soberanía y nuestra identidad argentina. Y esto es lo que le tenemos que inculcar a nuestros chicos, desde muy pequeños, lo que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra tradición, pero fundamentalmente con una historia. Que sepan siempre y nunca se olviden de dónde venimos para que siempre sepan a dónde vamos.